Aurora de rosas en amanecer Nota melusa que escribió el violín Nubeles con insomnio, no vivió el amor Así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón, así eres tu inspiración Eres mi piel, lo que me tiene extasiada ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma? ¿Qué es todo sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor Que dominan, que incitan al amor Eres un encanto, eres, eres mi ilusión Si tú no ves, yo te traigo un pavo al lado Que es tu amor, tu no me necesitas Que yo te voy a comprar, tu espaculita Y también, la café Si me abandonó tu tango gris Quizás a ti te llena igual Algún amor se inventa Llora mi alma de pantoche, sola y triste Y esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Si las copas traen consuelo Aquí estoy comida, pero te lo ganas otra vez Tal vez, si al despedirte de mí Tus manos mibias hubieras tocado mis manos Diciéndome adiós, pero tal vez Si me hubieras hablado de amor Te tendrías que a mi lado Y serías feliz Quirino con su tres Ay, Quirino con su tres Viene Quirino con su tres Sí, Quirino con su tres Vamos a ver Quirino con su tres Ay, Quirino con su tres Ay, viene Quirino con su tres Sí, Quirino con su tres Sí, Quirino con su tres ¡Bravo! 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 ¡Bravo!